Buenas noches. Bienvenidos a Hazor. Será un placer darles de comer. Será una noche mágica. Durante las próximas horas van a ingerir grasas, sal, proteínas y en algún momento ecosistemas enteros. Es como degustar el océano. Es como degustar el océano. ¿Estás llorando? Es que todo es tan conmovedor. Está claro que esto a mí no me emociona tanto como a ti. ¡Oh, por Dios! No deberías estar aquí. Ustedes, queridos invitados, no son gente corriente, ¿no es cierto? ¡Sí, chef! ¿Vas a seguir haciendo eso? Lo que pase en el interior de esta sala será insignificante comparado con lo que pase fuera. ¡Sí, chef! No somos más que un nanosegundo. ¡Sí, chef! La naturaleza es eterna. ¡Sí, chef! ¿Qué narices está pasando? ¡Sí, chef! ¡Os quiero a todos! ¡Sí, chef! ¡Y nosotros a usted, chef! ¿Alguna pregunta? Esto es bergamota, ¿verdad, chef? Sí, lo es.